Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Ducatic o YouTube. Esta es la segunda sesión de la significación para alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Sistema de Universidad Abierta. Nos encontramos en este curso de teorías de la significación que de alguna manera converge en el área del lenguaje, de alguna manera ustedes ya han tenido esta continuidad después de revisar los cursos de lenguaje, cultura y poder y teorías del discurso. Y que bueno, estamos casi comenzando este curso de alguna manera que anteriormente era semiótica, pero pues bueno, actualmente converge más en el área de semiótica y hermenéutica. En este ahora llamado curso de teorías de la significación. Pues bueno, bueno, antes les aviso que bueno, esta sesión está siendo videograbada. Tenemos 24 participantes en vivo. Entonces, pues este, si alguien tiene inconveniente de ceder su imagen para el registro posterior, pues solamente puede apagar su cámara, pero esto nos resta la obligación de participar en la sesión. Bueno, finalmente, pues bueno, continuando con esta dimensión que les señalaba del curso. Bueno, el curso ha sido de alguna manera comprimido y pues bueno, tenemos escasas, este, ocho sesiones durante el curso. Esta es la segunda, ¿no? La semana antepasada revisamos los principios generales de hermenéutica. Ahora de lleno nos vamos a ir con las dos escuelas contemporáneas de semiótica, ¿no? La parte del inicio estructuralista y la parte del inicio pragmático. Se ha quitado un poco la discusión, se ha quitado la sesión que antecedía a esta, que era la parte de los inicios de la semiótica, que son los inicios históricos desde Platón, Aristóteles, los medievalistas, ¿no? Este, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Ocam, ¿no? La escolástica, ¿no? Y de ahí, pues pasando a Leibniz y algunos otros autores, ¿no? Que luego es bueno revisarlos en el libro de teorías del signo de Mauricio Bichot. Entonces, realmente ahorita ya damos salto, ¿no? De lleno a la parte contemporánea que será Fernidane de Saussure y Charles Sanders Peirce. Entonces voy a preparar aquí, este, compartir pantalla para que sigamos la presentación. Posteriormente haremos una serie de preguntas y respuestas, comentarios y opiniones, ¿no? Que tengan acerca de la sesión que tenemos el día de hoy. Ustedes más o menos revisaron lo que es el texto de Vital, ¿no? De Alejandra Vital sobre las dos posturas, ¿no? Entonces vamos aquí a revisar entonces primero lo que es la semiología de Saussure y semiótica de Peirce. Vamos a comenzar con Ferdinand de Saussure que vivió en el siglo XIX y que de alguna manera, pues bueno, viene de una tradición que estudiaba el lenguaje verbal, ¿no? La condición de que de alguna manera se contrapuso ahí a los neogramáticos o a la filología, ¿no? Debido a que la filología es un estudio de la lengua en el curso de la historia a nivel escrito. Y lo que decía Saussure que para estudiar la lengua tendría que estudiarse en vivo, ¿no? De viva voz, así como lo estamos ahorita pronunciando con la palabra, ¿no? La palabra viva. Pues de alguna manera ese tendría ese eje, ¿no? Este, hizo su doctorado en Leipzig, después regresó a su natal Ginebra, ¿no? Y en 1906 genera lo que es su curso de lingüística general, en donde estos reportes de los alumnos que hacían de sus clases, pues generaron el famoso libro que ahora se conoce de él. Bueno, se confrontó esto que les decía, ¿no? Al carácter de las letras, ¿no? La filología, la gramática y la neogramática en términos de concepciones muy, este, pues muy inamovibles, ¿no? Entonces, este, desde este punto de vista, ¿no? Pues este, se hacen las preguntas que tienen que ver con qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿no? Como una dimensión, este, teórica, ¿no? Pues es una, habría que revisar, ¿no? Que tiene que ver con una relación con la lengua, ¿no? De hecho, finalmente cuando ustedes revisaron este curso de lenguaje, cultura y poder, se dieron cuenta que de alguna manera, ¿no? Este, la palabra lengua, ¿no? La langa, este, pues es, es una relación metonímica, ¿no? Porque generamos sonido con la lengua, ¿no? El órgano, este, biológico, ¿no? Y de ahí, pues bueno, de alguna manera, este, la implicación de la lengua está relacionada con nuestra, nuestro idioma, la lengua verbal, ¿no? Y, pues bueno, de alguna manera, este, viene esta concepción lenguaje y lengua, ¿no? Están conectadas estas, estas palabras, ¿no? Y, pues bueno, primero señala que es un hecho social, ¿no? Al principio de su texto señala que es un acto social, pero más tarde al clasificar la lengua, que es clasificable dentro de los hechos humanos, este no solamente es así. O sea, hay una parte como abstracta del lenguaje y una parte activa, ¿no? Algo que se puede demostrar a través de la lengua. Y entonces, este, porque de alguna manera el lenguaje nos permite comunicarnos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestras capacidades como seres humanos, podemos usar la voz, ¿no? Pero también podemos usar la mímica, podemos usar algunas otras artilugias para comunicarnos, ¿no? Las grafías, los dibujos, ¿no? Pero el lenguaje por excelencia, ¿no? Este, como lengua franca, ¿no? El que está a nivel superior, es la lengua verbal en términos de la condición de que es una comunicación arbitraria. Y con esta comunicación arbitraria, pues, usamos palabras y que de alguna manera las tratamos de entender todos, ¿no? Si uno no entiende una palabra, pues, de alguna manera, este, accede, ¿no? A un diccionario, conoce más, etcétera, ¿no? Pero hay una ley que más o menos determina que conocemos la lengua, ¿no? Una parte es social y otra es individual. O sea, aquí viene esta divergencia, ¿no? Entre lo que primero sí y luego no. La parte social es que esta comunicación verbal está establecida entre todos y de alguna manera cada uno de nosotros ejerce esa potestad de ese código, ¿no? Y de alguna manera lo agrupa en palabras personales. En donde, pues, bueno, de alguna manera cada uno tiene su estilo para hablar la lengua, ¿no? Pero más o menos en la parte social se entiende. Y aquí viene la gran paradoja, ¿no? Cuando dice el joven, este, que dice yo hablo como quiero, ¿no? Sí y no, ¿no? O sea, porque si hablaras como quisieras, a lo mejor no utilizarías la gramática correctamente, ¿no? Y aquí viene, pues, bueno, todas estas divergencias en donde de repente los kalos, ¿no? Los lenguajes de los guetos tienen una particularidad, ¿no? Los dialectos, ¿no? Una perspectiva particular entre el gran conjunto de la lengua, ¿no? Son divergentes, ¿no? O sea, hay dialectos del español en donde, por ejemplo, el español de, por ejemplo, las zonas de España, ¿no? Este, puede ser Galicia, ¿no? Tienen un dialecto particular, este, bueno, hay otros, este, hay otras zonas donde, pues, bueno, el catalano ya es un poco diferente, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, este, se van haciendo esta parte como del sociolecto y los ideolectos, ¿no? Y, pues, bueno, de alguna manera eso entiende Saussure dentro de la dimensión general y particular, ¿no? La lengua es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje, o sea, tenemos esa incipiencia por comunicarnos, ¿no? Y de alguna manera usaríamos el lenguaje. Y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad, ¿no? O sea, hay una convención de la lengua que nos permite comunicarnos, ¿no? Entonces, aquí tiene su esquema, este, Ferdinand de Saussure, en donde hay un fenómeno psicofísico. Físico porque, pues, bueno, usamos el sonido y el sonido viaja a través del aire, ¿no? Y ese, de alguna manera, lo recibimos a través de los oídos. Y a través de la cognición, ¿no? Identificamos los sonidos y los podemos repetir a través de nuestro aparato fonador. Con esa dimensión nos podemos comunicar. Es una relación doble, ¿no? Física por el uso del sonido y psíquica, ¿no? Por el uso mental, cognitivo, ¿no? En esta dimensión se refiere a esta particularidad en donde hay un momento en donde el signo lingüístico vive, ¿no? Porque hay un concepto que se está transmitiendo, pero a través de una imagen acústica, ¿no? A través de un sonido, ¿no? Esta imagen acústica se puede también traslapar también a la parte gráfica, escrita, ¿no? Porque tenemos un concepto de cada palabra, pero también la vemos escrita, ¿no? Entonces, entre la audición y la fonación se van a dar esta dimensión arbitraria del lenguaje, ¿no? De un signo lingüístico. Y entonces aquí hay estas dos fórmulas, ¿no? La lengua como modelo colectivo, que sería el uno más uno más uno hasta el infinito, igual a una totalidad, ¿no? Y él habla, que es uno más uno más uno, cómo la caracterizamos, ¿no? O sea, nosotros somos las particularidades de los unos, ¿no? Pero en la unidad colectiva, ¿no? Pues se da lo que es la lengua, ¿no? La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso es comparable a la escritura, el alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señas militares, etcétera, etcétera. Solo que es más importante de todos esos sistemas, ¿no? O sea, es lo que decíamos, ¿no? O sea, a veces no podemos entender, por ejemplo, el lenguaje de señas hasta que uno nos los traduce en las palabras, ¿no? Dice, de aquí hay una dimensión en donde le da una apuesta al futuro, ¿no? Entre la lingüística hacia la semiología, ¿no? Sostier, donde dice, una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, tal ciencia sería parte de la psicología social. Y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología, ¿no? Del griego, semillón, signo. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que nos gobiernan, ¿no? La lingüística no es más que una parte de esta ciencia. De alguna manera aquí, este, Sostier se está estableciendo dentro de la característica particular de señalar el estudio de los signos, ¿no? Este, como una dimensión social, ¿no? Psicológica social, en donde ubicaremos el estudio particular de la lingüística, ¿no? Y aquí hay una dimensión entre, que tiene que ver con la lingüística externa, que es la parte social, en donde de alguna manera se configura alrededor de nuestro uso, etcétera. Y una interna, que es como un juego de ajedrez, que de alguna manera establecemos con el uso de la gramática los usos particulares, ¿no? Que podemos usar, que podemos tener de la lengua, ¿no? O sea, tenemos una configuración de un juego, ¿no? Y ese código más o menos tiene una regularidad, ¿no? O sea, el sentido de un juego, por ejemplo, es que nosotros tengamos las mismas reglas para participar en él. Del mismo modo tiene ese sentido la lengua, ¿no? Este, aquí la relación, este, también se da entre una relación entre la escritura y la fonética, debido a que de alguna manera la condición escrita, este, tiene que corresponder a sonidos que nosotros podamos entender, ¿no? O sea, si nosotros escuchamos, por ejemplo, una torta de jamón, de jamón, ¿no? Este, podemos distinguir las palabras, pero si escuchamos mal, por ejemplo, alguien que pronuncia una torta de jabón, pues más o menos por cotexto, más o menos vamos a entender a qué signo se refiere que lo pronunció mal. Y fonéticamente adaptamos la particularidad, ¿no? De, del uso de la, de la, de los signos, ¿no? Entonces aquí, pues va a sobrevenir toda esta idea del, del signo lingüístico, que es el concepto y la imagen acústica, como la, una parte conceptual y una parte física, ¿no? Este, que tiene que ver con la cuestión del significante, ¿no? Y aquí, bueno, se deriva precisamente, ¿no? Lo que es el significado y el significante, ¿no? El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica, ¿no? Entonces aquí hay dos particularidades que tienen que ver con lo arbitrario y lo, y lo lineal, ¿no? Lo arbitrario, pues tiene que ver con, que bueno, hay signos más o menos determinados, ¿no? Y que estos son lineales, ¿no? La linealidad del signo es que cuando nos comunicamos estamos como en una especie de trenecito en donde de alguna manera, este, vamos, por ejemplo, cuando decimos una oración, una frase, la casa en el prado, o sea, no puedo solapar primero, no puedo decir al unisodo la y este, la casa, ¿no? O sea, sino que tiene un tiempo y espacio definido para pronunciar cada una. O sea, la casa está en el prado, ¿no? O algo así, ¿no? No puedo decir al mismo tiempo prado y casa, ¿no? O sea, eso es una linealidad del lenguaje, ¿no? Entonces aquí también se deriva lo que será la inmutabilidad y la mutabilidad, que es la parte en donde tratamos de hacer con el eje del lenguaje, ¿no? Tratar de definir con ciertos caracteres comunicarnos y la mutabilidad es la transformación, ¿no? Ahorita, pues, por ejemplo, está de moda lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, este, los puristas, pues, están en contra entre romper la inmutabilidad del todos, ¿no? Este, como ya una convención donde agrupas géneros, ¿no? Y la mutabilidad, pues, es la dimensión en donde, de alguna manera, el todes, pues, trata de diferenciar como, este, no, se amplía esto, ¿no? Entonces, ahí, pues, será dejar el curso de la lengua, ¿no? Este, que se acepte o no. Esto va a ser una especie de autorregulación, ¿no? No va a haber alguna institución que diga que si sí debes de hablar o si no debes de hablar con este tipo de lenguaje, ¿no? Pero, bueno, eso tiene que ver con el uso, precisamente. Si se usa, ¿no? Pues, va a haber una mutabilidad, ¿no? En esto, también, este, la, entre esta transformación del tiempo, pues, se genera lo que es la diacronía y la sincronía, ¿no? Este, que es el eje de las simultaneidades, ¿no? Que tenemos aquí en A y B, ¿no? Que concierne a las relaciones de las cosas con Cuisisten, donde está excluida toda intervención del tiempo. Por ejemplo, un tiempo definido es la parte sincrónica. Por ejemplo, en este tiempo-espacio definido, pues, hay una convención de la lengua, ¿no? Pero si vemos el avance de la lengua, ¿no? Por ejemplo, el Ancinas y luego el Asi, este, vamos a ver una transformación de la lengua, en donde es un eje diacrónico, ¿no? Eso sirve a privilegiar el eje sincrónico, porque es el que permite más o menos definir en, como diría, este, Boloshinov en un objetivismo abstracto, ¿no? La lengua en un tiempo definido, ¿no? Este, porque de alguna manera se trata de aterrizar dentro del objetivo, pero esto está en un abstracto mental. Y bueno, aquí, este, viene finalmente el paradigma y el sintagma, ¿no? Por ahí en la plataforma, puse ahí en la relación de contenidos, por ahí este video, ¿no? De el Daddy Melquiades, ¿no? Este, a mí me gusta el Takataka, ¿no? Donde de alguna manera comienza a estructurar por ahí, ¿no? Un cuadro de cómo figurar un reggaetón, la letra del reggaetón, ¿no? Entonces lo que hace este, este, este señor, ¿no? Muy simpáticamente, ¿no? Establece una especie de, de paradigmas y sintagmas, ¿no? Este, una especie de oraciones o modelos de cómo construir una oración de reggaetón, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí, este, pone por ahí, este, lo que son, este, varias oraciones y, o varias opciones para escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone como sujeto por ahí, este, mami, bebé, princesa, ¿no? Y no sé qué, ¿no? Y luego pone una, otra estructura, yo quiero, yo puedo, ¿no? Este, luego encenderte, amarte, ligar, jugar, etcétera, suave, va, 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 ¿no? Entonces, en estos ejes, ¿no? Pues son ejes paradigmáticos. Y el, eh, el, el resultado de la construcción, tomo una, tomo otra, tomo otra, tomo otra, el resultado, ¿no? Mami, yo puedo encenderte rápido, toda la noche, sin compromiso. Eso sería un sintagma, ¿no? Entonces, esta, aquí es la manera que nosotros organizamos mentalmente antes de decir algo. Tenemos las opciones que podemos decir, pero lo hacemos en automático. O sea, no hacemos la selección así como tan paulatina, ¿no? O sea, cuando yo estoy hablando, automáticamente yo ya, eh, es tan rápido la cognición que nosotros operamos rápidamente las palabras, ¿no? Que estamos, este, diciendo, ¿no? Y pues, bueno, hasta aquí, pues, bueno, llegamos con la parte de la semiología de Saussure. Pasemos ahora a lo que es la semiótica de Peirce. Se pronuncia así, Peirce, este, debido que, bueno, esa es la pronunciación, no, no es Peirce, ¿no? Este, es Peirce, ¿no? Bueno, aquí no quiero hacer, aquí nada más pongo de inicio, ¿no? Aquí una, una carta que hace al reverendo John Brown, ¿no? En 1892, este sabio norteamericano, lógico, matemático, ¿no? Que fue, era un devoto fiel, ¿no? A la, a la creencia, este, católica anglicana, ¿no? Pero, bueno, este, solamente para demostrar que era un hombre espiritual, ¿no? Este, que tenía sus creencias de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera, este, pues, bueno, tuvo algunos problemas en su vida, ¿no? Se divorció, ¿no? Volvió a reformar su vida y, bueno, mucho tiempo después volvió a ir a la iglesia, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido de esto, no? De que profundizar un poco en el personaje nos ayuda a entender un poco su dimensión espiritual, pero también, sobre todo, su dimensión de comprensión del mundo, ¿no? Su comprensión del mundo va a estar muy influida por la escolástica, por la dimensión empirista, por la dimensión, este, trascendental kantiana, ¿no? En el sentido de comprender la realidad y el conocimiento, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros conocemos algo, vamos ajustando elementos mentales en nuestra cabeza, ¿no? Y esos elementos mentales, ¿no? Se van categorizando a través de categorías o palabras, ¿no? Con el uso de las palabras, ¿no? Nosotros más o menos vamos conociendo el mundo, ¿no? Entonces, lo que va a señalar Peirce, ¿no? Dentro de esta dimensión de lo que es el signo, muy a diferencia de lo que es Ossiur, es que, bueno, el signo está dado en un proceso, en una dimensión diacrónica, en una dimensión de transformación con nosotros mismos, porque, por ejemplo, podemos ver hacia la ventana y, por ejemplo, vemos un árbol. Y nosotros concebimos el árbol de acuerdo a ciertas características que están incipientes en nuestra mente y damos fe, ¿no? Damos convicción de que se trata de un árbol, ¿no? Entonces, ahí estamos significando ese objeto como un árbol. Entonces, esta dimensión de transformación en el conocimiento es que ningún conocimiento es acabado. Y esta es la base de la escuela pragmatista, ¿no? Este, porque de alguna manera, este, si tú piensas algo, ¿no? En el futuro lo vas a obtener, ¿no? Entonces, esa es una dimensión entre el pensamiento y el objeto, ¿no? Entonces, él va a tener una definición de signo, ¿no? Que dice signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se erige a un alguien o tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo interpretando del interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos sus aspectos, sino solo en referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representame. Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Pero vamos a ir deslindando, ¿no? Hay un signo, ¿no? O sea, hay alguna cosa, ¿no? Que, por ejemplo, está dimensionada por afuera, ¿no? Podemos poner que nosotros observamos una casa, ¿no? Y pues de alguna manera nosotros la concebimos, ¿no? Este, está representando a mi idea de casa, ¿no? Como una dimensión fundamental, ¿no? De la casa, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo, ¿no? Y un dibujo, una grafía, ¿no? De una figura que puede ser una casa, ¿no? No me deja aquí trazar muy bien, ¿no? Pero llega una idea del objeto que lo que representa, ¿no? Pero es a través de nuestro proceso consciente, ¿no? De nuestra dimensión en que nosotros lo concebimos, ¿no? Como mediadores, ¿no? De esa dimensión que se nos presenta como signo, ¿no? Y entonces aquí viene algo que hay que diferenciar muy claramente, ¿no? Nosotros somos intérpretes de ese signo. Pero no, nosotros somos, no es nuestra característica humana simplemente decir nosotros como alguien simplemente lo caracterizamos, sino a través de una convención determinada, ¿no? Eso es lo que se llamará el interpretante, ¿no? Cuando ya lo confieres como una relación traducible, por ejemplo, a otro lenguaje, ¿no? En donde de alguna manera ya lo puedes determinar como casa, ¿no? Y lo puedes también transformar, por ejemplo, a otra dimensión de otros conceptos, ¿no? Que puede ser un hogar, etcétera, ¿no? Esa condición interpretante es lo que hace que esta unión se guíe en estos tres elementos, ¿no? Fundamentalmente el signo que utiliza Peirce no es un triángulo, es una unión triádica así, ¿no? Está como una ye invertida, ¿no? Porque esto se deriva, ¿no? Este, a estarse conectando, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se liga esto, ¿no? Es este, este es el símbolo que utiliza Peirce para dimensionar lo que es el signo, ¿no? Porque es este elemento, ¿no? Y no el triángulo. A Peirce le encantaba la química, ¿no? Y a Peirce le encantaba toda esta relación, por ejemplo, lo que se hacen entre los compuestos, ¿no? Si nosotros hacemos un compuesto, ¿no? Por ejemplo, el compuesto del, bueno, nosotros encontramos en la naturaleza el compuesto del agua, ¿no? El H2O. Y por ejemplo, de alguna manera, este, esta es una relación covalente, ¿no? Este, esto significa que hay dos elementos de hidrógeno por cada uno de oxígeno porque la valencia de oxígeno es dos, ¿no? Entonces tenemos aquí un oxígeno y dos hidrógenos, ¿no? Entonces de alguna manera tiene una condición de valencia, ¿no? Esto. Entonces aquí hay una relación en donde esto nos permite, por ejemplo, en términos químicos, ¿no? Que esto cuando llegue otro elemento, ¿no? Se pueda mezclar con otro, ¿no? Y con otro, ¿no? Y con otro, ¿no? Por eso el triángulo es un elemento cerrado, ¿no? Entonces aquí tenemos este esquema del signo, ¿no? Es un signo que se puede unir porque el conocimiento no se cierra, ¿no? El conocimiento se va expandiendo entre uno y otro, estos elementos, ¿no? Porque así como decíamos casa, a lo mejor luego se deriva lo que es hogar o luego dices, a lo mejor para alguien, ¿no? El hogar o la casa, ¿no? Es México, ¿no? Como nosotros como mexicanos, ¿no? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un extranjero, pues diría, no, pues a lo mejor yo me estoy conectando desde Colombia, ¿no? Mi casa es Colombia, ¿no? O lo podemos definir, por ejemplo, nuestra vivienda, ¿no? Nosotros, pues por ejemplo, alguien vive, por ejemplo, en ESA, alguien vive en Cuauhtitlán, ¿no? Alguien en el Estado de México, es su casa, ¿no? Entonces ahí se deriva, por ejemplo, el concepto de casa a varias condiciones interpretantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, aquí explico, ¿no? Este, regularmente muchos libros no usan el triángulo para escribir el modelo de Peirce. Muchos se equivocan, pues Peirce propuso una figura como una Y por su cariño a la química, ¿no? En la química se representan así los enlaces determinando la posibilidad de unirse a más elementos y crear nuevos compuestos, ¿no? De esta idea también se desprende la idea del fanerón, como todo aquello que está en la mente. Todo aquello que está en la mente es como un compuesto, ¿no? Y que se puede separar por más elementos. O sea, cuando nosotros tenemos la idea de casa, ¿no? Esta la podemos separar también en más elementos que están a su alrededor, ¿no? Entonces, esta conexión triádica también se va a conectar con tres disciplinas antiquísimas, ¿no? Que es la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? La gramática, pues bueno, tiene que ver con el signo en sí mismo, ¿no? Este, como algo, ¿no? Como algo que tiene alguna posibilidad, ¿no? El objeto que está, bueno, la gramática como una organización, ¿no? La lógica como el significado, la parte que se aterriza, ¿no? En una parte que nos da sentido con la categoría o con la palabra, ¿no? Y la retórica, ¿no? Que está influida, por ejemplo, con el interpretante, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, este, me muero de sed, ¿no? Pues no es un aspecto literal, ¿no? No me estoy muriendo, ¿no? Este, sino que simplemente tengo mucha sed, ¿no? Es, este, nuestra condición retórica permite interpretar el texto, ¿no? Y su organización y su significado, ¿no? El objeto de estudio de la semiótica es la semiosis, ¿no? Y el tema de la semiótica es el signo, ¿no? De alguna manera esto converge, ¿no? O sea, el signo está implicado con la semiosis, o sea, es como una dialéctica signo-semiosis porque todo signo se va a transformar, ¿no? Y aquí hay tres elementos, ¿no? Que va a señalar, este, tres tipos de inferencia que señala Peirce, ¿no? Que es la abducción, la inducción y la deducción. La abducción consiste en plantear lo que es una hipótesis a base de un razonamiento, ¿no? La inducción es tratar de conocer algo a partir del número de casos determinados, ¿no? De ahí que Aristóteles, pues, no la desdeñaba la inducción, ¿no? La inducción tiende a ser estadística, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, ¿no? Pues, dices, pues, ni conoces a todas las mujeres ni conoces a todos los hombres, ¿no? Tendrías que ver los casos particulares, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa, no? Este, empleamos más bien, por excelencia, el razonamiento deductivo para categorizar y caracterizar los objetos que tenemos, ¿no? Entonces, vemos las características generales y por ahí inferimos, ¿no? Que, pues, bueno, por ejemplo, hay una particularidad general, luego una particular donde es un caso determinado. Y luego lo aplicamos, ¿no? Esa es la deducción. La inducción sería ver caso por caso, ¿no? Y la abducción, que es este modelo que señala Peirce, ¿no? Como también modelo de conocimiento, no es de la palabra a la realidad, ¿no? Sino de la mente a la palabra, ¿no? Nosotros, para decir, ese es un árbol, ¿no? Es una conjetura posible, ¿no? De razonamiento, ¿no? Entonces, este, estoy empleando una generalidad, ¿no? El árbol es verde, ¿no? El árbol, este, o me adelanto a la conclusión, ¿no? Este, de alguna manera, ¿no? Es un árbol, ¿no? Aun cuando dice, bueno, debido a que es verde y tiene estas características, ¿no? Este, lo experimento, ¿no? Este, tiene esta inferencia de que es un árbol, ¿no? La abducción es otro, es un sinónimo de hipótesis, ¿no? O sea, sin la hipótesis no podemos pasar a lo que es la inducción y la deducción. Debido a que es una manera de conocimiento. O sea, cada vez que nos levantamos desde la cama, ¿no? No hacemos una prueba fehaciente, deductiva o inductiva de si existe el suelo o no. Simplemente damos por hecho que nos levantamos, ponemos nuestros pies sobre el suelo y hay suelo, ¿no? O sea, hay una condición por experiencia, ¿no? El interpretante nos permite generar abducciones generales, ¿no? Sobre nuestra condición omnipresente, ¿no? Interpretante también puede ser un sinónimo de hábito, ¿no? O de costumbre, ¿no? O sea, la costumbre es la que nos permite vivir a esta manera de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues luego hace esta organización de signos, ¿no? En donde, pues bueno, divide por cualidad, ¿no? O sea, por una primeridad, secundidad o terceridad. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión de donde vienen estos elementos faneroscópicos, ¿no? Que en realidad, pues bueno, la primeridad tiene que ver con la abducción, ¿no? O sea, es una posibilidad, ¿no? Una hipótesis. La realidad o los hechos tendría que ver con una condición de inducción. Y la convención tiene que ver con una dimensión deductiva, ¿no? Y bueno, tiene estos tres elementos básicos, representamen, signo, objeto e interpretante, ¿no? Y va, este, de alguna manera a hacer una clasificación muy básica de signos, ¿no? En cuanto a una división de representamen, ¿no? Que es en tanto diferenciar algún tipo de signos. Que bueno, yo les recomiendo que pensemos este tipo de signos no tanto como cosas, sino como tiempos. Así entenderíamos mejor a qué es lo que está refiriendo. Porque de alguna manera hay una influencia de alguna manera kantiana, ¿no? Tiempo y espacio definido para ver que un signo se transforma, ¿no? Entonces, un cualisigno, ¿no? Pues por ejemplo, en el momento en que yo estoy, por ejemplo, bebiendo una bebida de manzana, ¿no? La cualidad de la manzana en el refresco, ¿no? Pues eso es su dimensión de cualisigno, ¿no? En la inducción de los hechos ya la estoy bebiendo, ¿no? Estoy experimentando la bebida, ¿no? Entonces, este, es una condición sig-signo, ¿no? De que es acuosa, tiene burbujas, etcétera, ¿no? El hegisigno, pues ya es una condición donde es un refresco de manzana y puedes ir hasta su marca, ¿no? En cuanto al objeto, pues bueno, esto tiene que ver más con la mente, no tanto con la realidad, ¿no? O sea, es como, este, cómo determinamos este tipo de elementos, ¿no? Estos tipos de signos, ¿no? Que es un ícono, un índice y un símbolo, ¿no? Que pueden ser la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, la fotografía del Che Guevara, ¿no? En un momento yo la abstraigo como un ícono, ¿no? Que tiene una particularidad de cualidad con la figura humana, ¿no? Es indicial porque, bueno, tengo, este, por ejemplo, la dimensión de que es un alto contraste derivado de una fotografía, ¿no? Y es un símbolo porque, pues bueno, eso, esa figura puede significar lo que es la revolución. O sea, son la misma cosa, ¿no? Pero tienes un momento para darle, ¿no? Este, la dimensión icónica, ¿no? Un momento para darle la dimensión indicial y otro momento para darle la dimensión simbólica. Luego viene la dimensión interpretante que tiene que ver más con la lógica del, de, de, por ejemplo, los remas son como las palabras, ¿no? ¿No? Este, es una, una condición como ejemplo de una palabra donde tiene un valor posible, ¿no? Por ejemplo, yo digo la palabra gato, ¿no? Pero esa palabra gato tiene que estar, por ejemplo, este, por ejemplo, yo pongo el gato come croquetas. Entonces, ya sé que me refiero a un animal porque está relacionada con otras palabras a su alrededor, ¿no? Y el argumento es debido a que las palabras que está relacionado gato y croquetas, ¿no? Se da en una, en un término de, de argumentación, ¿no? Es, por lo tanto, es una condición animal, ¿no? O sea, y, entonces, esto va de, van como de menor a mayor, ¿no? O sea, hay una palabra que, si yo digo gato, puede significar gato hidráulico, gato, este, juego, gato, etcétera, ¿no? Entonces, el disente es la posibilidad donde ya determina una verdad de acuerdo a una condición de secundidad, una condición inductiva, ¿no? Y la deducción es lo que hace que nosotros podamos significar las cosas, ¿no? Y, pues, bueno, por ejemplo, aquí los vamos viendo, por ejemplo, el cualisigno es el representante en que se refine por su cualidad, ¿no? Como el saborizante artificial de una bebida, por ejemplo, un sinsigno, por ejemplo, una señal de tránsito en una calle específica, ¿no? En su momento sería, por decir, pues, bueno, ahí está el anuncio, ¿no? Por ejemplo, el sabor artificial remitirá tu cualidad con el sabor de la manzada en, este, en una condición física existente, ¿no? Ya sería la parte del sinsigno, ¿no? El legisigno, pues, sería la convención, ¿no? Este, entonces, pues, aquí es, por ejemplo, también cuando un silbato del árbitro pita al final del partido, ¿no? Este, por ejemplo, se acabó el partido, ¿no? El ícono, pues, bueno, aquí, luego, comentando un poco esta caracterización de tipo de signos, pues, muchas veces va a estar caracterizada, muchas veces, por explicaciones muy deterministas como si fueran objetos, ¿no? Pero hay que ver que esos objetos se transforman en la mente, ¿no? Luego, los textos de Humberto Eco que inducen mucho a la, a conocer a Peirce, pues, son muy deterministas, ¿no? Determinan así como si fueran cosas, ¿no? Por ejemplo, un ícono a veces se representa más con una fotografía, ¿no? Este, de acuerdo a que se parezca más a la dimensión de la realidad, ¿no? Un índice es a lo que remite el signo en cierta forma por la asociación contextual en que se encuentra el signo, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, aquí puede ser una huella, ¿no? Que vemos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un síntoma médico, ¿no? Este, por ejemplo, la música surfing, ¿no? Por ejemplo, este, que hace alusión a que se parece el índice al sonido de las olas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un símbolo, pues, bueno, es una condición más abstracta, ¿no? Que es, que ya no tiene las características, el signo por sí mismo, sino, por ejemplo, pues, una bandera, ¿no? ¿Cuál es el símbolo, no? O, por ejemplo, una comida, ¿no? O puede simbolizar una fiesta, por ejemplo, una comida, ¿no? Un rema, pues, bueno, es una dimensión especulativa de un término, ¿no? Este, por ejemplo, este, un número, ¿no? Por ejemplo, puede ser dimensionado en dónde vas a usar ese número, pero no lo sabes, ¿no? Un concepto, una palabra, ¿no? Como lo que veíamos de gato, ¿no? El discente, por ejemplo, ya es donde se retoma una enunciión propositiva, ¿no? Con una proposición lógica. Tres es igual a esos tres palitos, ¿no? Y el argumento sería que cada vez que me refiero a tres, establezco una relación con tres entidades en conjunto a una proposición, ¿no? Bueno, estos tipos de signos, por lo regular abstractos, proporcionan los rudimientos, para una semiótica más amplia, que invoca todo tipo de combinaciones, deben de verse desde una óptica de pensamiento, ¿no? Una opinión personal es que desde una interpretación pragmática kantiana, es que se vean no como cosas, sino como momentos en la adquisición del conocimiento, para no compararlos como discursos. Un error común desde la óptica de Humberto Eco hacia Peirce, ¿no? Entonces, hay un concepto importante que es la semiosis ad infinitum, que es un conocimiento remite a otro conocimiento. El objeto del signo es también un signo en tanto pensado en semiosis anteriores, ¿no? Que es un supositio, la cosa exterior en la mente, ¿no? La cosa exterior real, ¿no? Lo siguiente sería una reflexión faneroscópica y de semiosis, ¿no? Que, pues bueno, este intro que tengo luego para la clase, ¿no? Pues es una dimensión en que un signo deriva a otro signo, ¿no? Y puede implicar otro signo, ¿no? Y por eso viene toda esta dimensión en donde se va ampliando el conocimiento, ¿no? O sea, un signo remite a otro signo, remite a otro signo. Y entonces ahí está la semiosis ad infinitum, ¿no? Este modelo visual, ¿no? Que tenemos en pantalla. Finalmente es una animación para explicar finalmente la semiosis, ¿no? De Peirce. Entonces es infinita, ¿no? Porque debido a nosotros cómo vayamos significando, pues esto se va a ir transformando en el curso de la historia, ¿no? Bueno, aquí puse como de ejemplo, ¿no? Este, un poema, ¿no? De Salvador Elizondo, ¿no? Que es como pensar, pensar, ¿no? Escribo, escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme que escribo, ¿no? Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordándome que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir. Que recuerdo haberme visto escribir que escribía y que escribía y que escribo y que escribía, ¿no? Es un poco tautológico esto, pero es precisamente porque tratar de significar cada estructura de este poema, ¿no? De alguna manera es pensar como pensamos, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho la semiosis, ¿no? Bueno, por ahí, bueno, me adelanto un poquito a Morris, ¿no? Porque Morris rompe con Peirce, ¿no? Morris propone una semiótica psicológica conductista, que es el precio que pagó la semiótica para ser estudiado teórica y metodológicamente, ¿no? Agrego un cuarto elemento que es el intérprete, no es algo, es quién, ¿no? Peirce decía, es de signo creado, es lo que yo llamo el interpretante del primer signo, el signo en la mente. Para Morris como conductista sí le va a ser importante el intérprete, ¿no? Morris en vez de representamen habla del vehículo del signo, ¿no? También habla del designatum, denotatum, intérprete, interpretante, que tienen sus, más o menos, equivalencias con lo que es el objeto, ¿no? Que bueno, hay también Peirce deriva lo que son tipos de objeto, ¿no? Tipos, por ejemplo, el objeto inmediato y el objeto dinámico. Por ejemplo, un objeto dinámico es, por ejemplo, decir el presidente y jefe del ejecutivo, ¿no? Son dos términos que se refieren en el mismo objeto, ¿no? Y hay palabras que son, solamente se refieren a un objeto como tal, ¿no? Por ejemplo, un término unívoco, ¿no? Por ejemplo, almohada, ¿no? Una almohada solamente ubica almohada, ¿no? Bueno, a lo mejor existe otra palabra que se pueda determinar como almohada, no se tenga sinónimos, ¿no? Pero, pues bueno, eso determina solamente una palabra, ¿no? Bueno, aquí para Morris, pues cambia lo que es la gramática por sintática, ¿no? La lógica por semántica y la retórica por pragmática, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, el signo se dimensiona en estas tres áreas de la semiótica, ¿no? Y bueno, hay algunas influencias, ¿no? Pues estructuralistas, ¿no? Que luego retoman visiones interpretativas, ¿no? Que, por ejemplo, Jacques Derrida, ¿no? Este, confronta la metafísica con el logocentrismo, ¿no? Por ejemplo, el significado trascendental que tenemos, ¿no? Como referentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si nos queremos identificar, ¿no? Si no tenemos el signo credencial para votar, pues no nos podemos significar, ¿no? Necesitamos tener una palabra para interpretarnos, ¿no? Y bueno, pues bueno, este, Humberto Eco, pues bueno, retoma mucho la dimensión de Peirce, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lecturas lleven una libre asociación, existen cosas fuera del texto, ¿no? El interpretante final hace una pausa en el ciclo, ¿no? Que bueno, Peirce hace tres tipos de interpretante, que es el interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el interpretante final, ¿no? Por ejemplo, el interpretante inmediato es lo que puede significar algo, por ejemplo, árbol. El interpretante dinámico, por ejemplo, puede ser el árbol del conocimiento, ¿no? Y el interpretante final es lo que, si en mi contexto de hábito yo estoy determinando que estoy viendo un árbol, ¿no? En la naturaleza, pues es un árbol de la naturaleza. Si estoy viendo el árbol, ¿no? En una explicación filosófica, ¿no? De la clase, pues bueno, el interpretante final me va a abocar a lo que es un árbol del conocimiento, ¿no? También ahí pueden haber metáforas, ¿no? En otros contextos, como el árbol de la vida, ¿no? Y eso implica lo que son las convenciones del significado, ¿no? Las interpretaciones y las convenciones. Y seleccionar específicamente una parte para interpretar la semiosis, ¿no? Y aquí las diferencias, ¿no? En Peirce, pues bueno, hay una dimensión de cómo conocemos la realidad, mientras en Saussure simplemente le interesa cuál es el objeto de la lingüística, ¿no? Entonces ahí hay diferentes epistemológicas, ¿no? En Peirce es un signo tricotómico, en Saussure es binario, ¿no? Peirce incorpora al objeto su definición de signo, objeto y signo están mezclados, ¿no? Como tal, Saussure excluye lo que es el objeto, ¿no? Peirce habla de signos y realidad, Saussure no lo hace, ¿no? Peirce tiene una visión antipsicologista, ¿no? Debido a que no es determinista como en la parte conductual, ¿no? Saussure implica la similología con una dimensión de la psicología en la parte social, ¿no? Peirce se explica en una dimensión pragmática porque son los efectos de los signos provocados en sus intérpretes, ¿no? Y esto es lo que implica, pues, la parte del interpretante. Saussure desprecia el uso de los signos como objeto de estudio, sino que, pues, obviamente están ahí más bien los significados, signos lingüísticos, ¿no? Da base para el estructuralismo, ¿no? Y sus anagramas como para el postestructuralismo, ¿no? Peirce es retomado en la dimensión postestructuralista en su postura deconstructivista, ¿no? Peirce es ecléctico, ¿no? Como la semiosis ad infinitum, luego, pues, bueno, esta parte, por ejemplo, aquí la dimensión que luego la retoma, de alguna manera, los estudios rusos del formalismo se parecen mucho, por ejemplo, a la dimensión transformadora del signo. Los estudios de análisis del discurso, ¿no? Que es, por ejemplo, la dimensión de cómo se ve la dimensión intertextual o interdiscursiva. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy analizando una melodía de Daft Punk, ¿no? Y de repente, pues, me hace alusión a la música de los ochentas o a la música de los setentas, pero hay una dimensión intertextual, ¿no? En Saussure, pues, bueno, se dimensionan los estudios de análisis del discurso, ¿no? Y se excluyeron los usos sociales del lenguaje, ¿no? Similitudes, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento del hombre es solamente pensamiento en los signos, ¿no? Hechos sociales del pensamiento lineal, ¿no? A veces el egisigno se ve como la parte de lengua-sistema, ¿no? El signo puede ser como el habla y el uso, ¿no? Otra, por ejemplo, puede ser el interpretante, ¿no? Como la parte en donde se cruza la diacronía y la sincronía, ¿no? Pues, bueno, eso por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Pues, bueno, están las fuentes, ¿no? Feridán de Saussure, su curso de lingüística general. Y el texto de Alejandra Vital, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, pues, bueno, parte la... Ahora sí como que la parte que tiene que ver con la exposición. Entonces, pues, bueno, también para darle de lleno aquí a los que se estén integrando al curso, ¿no? Como su primera clase, pues, bueno, tendrán aquí con qué opinar, ¿no? Pero, pues, bueno, entonces... De preguntas y respuestas, ¿no? Para que ustedes puedan ir comentando. También puedo, si no pueden, este... De alguna manera, este... Este... Participar con el micrófono, etcétera. Pues, pueden escribir en el chat. Entonces, pues, bueno, este... Por cierto, no se les vaya a olvidar su... Escribir en el chat para su asistencia, ¿no? Este es su nombre. A los que hayan llegado un poco tarde, ¿no? Entonces, pues, bueno, opiniones. No sé si alguien quiera comentar algo de estas posturas. No sé si algo... Yo, profesor, me gustaría comentar unas cosas que tengo en mente con este tema. Bueno, se me hace impresionante como mencionábamos todo lo que es posible hacer con el lenguaje. Y, bueno, lo que más me gusta de esta parte es estos simbolismos que ustedes mencionamos adaptados. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, había retomado de lo de un árbol, que se nos viene luego a la cabeza que sabemos que un árbol es color verde, es este... Tiene un troco en café. Y, aparte, pues, este simbolismo que le hemos dado a los colores, ¿no? También, por su parte. O está el otro tema de... Cuando hablamos de, por ejemplo, de marcas, ¿cómo nos referimos, por ejemplo, a Coca-Cola, a casi en general a los refrescos? O en los Kleenex, en vez de referirnos a un pañuelo, decimos Kleenex. Entonces, pues, todo eso que hemos dado, este simbolismo, se me hace, pues, bastante interesante. Y también... Ah, ya había otra cosa que quería comentar, pero... Ya se me olvidó. Este... Pues creo que por ahora es... Se me olvidó lo que le iba a comentar. Pero bueno, sería eso. Hay una transformación del signo, ¿no? O sea, todo lo que pensamos se va desdoblando, ¿no? De alguna manera en nuevos conceptos, ¿no? Y la manera en que, pues, bueno, ahí se mezcla mucho, por ejemplo, la parte de mutabilidad del signo en socios... Que la lengua, pues, más o menos también se va transformando, ¿no? En socios... Profe... Profe, se... Le está cortando. Ah, profe, no lo oímos. Dije a mi internet, pero no se escucha. Ok, a ver, ¿me escuchan de nuevo? Sí, ya. Sí, ahí sí. Bueno, esto tiene que ver con la parte de la semiosis, ¿no? Por ejemplo, y la semiosis converge de alguna manera muy particular también con la dimensión de lo que es la mutabilidad del signo, ¿no? Las palabras de alguna manera se van transformando, pero del otro lado, ¿no? La parte pragmática tiene que ver más con el conocimiento, con la parte del concepto. Aquí de alguna manera vemos la gran diferencia entre dos aspectos particulares, ¿no? El estructuralismo de Saussure, ¿no? Que va a influir a otros estudiosos como Jensler, Barthes, Greymas, etcétera. Tienen que ver con los estudios del discurso. Y con Peirce, lo que se va a influir mucho es el estudio del pensamiento. Es una parte abstracta, ¿no? Va a influir a Morris, ¿no? El interaccionismo simbólico de alguna manera, ¿no? Las escuelas funcionalistas van a retomar un tanto de esto. Y tanto discurso como pensamiento, pues son dos grandes tradiciones. Sin embargo, para hablar del discurso, apelas en algún momento al pensamiento. Y para trabajar el pensamiento, trabajarás un poco para ejemplificarlo en términos materiales con un discurso, ¿no? Tanto es así que la lógica se trabaja con palabras, ¿no? O sea, cuando la lógica trabaja idealmente con el buen pensamiento, se aterriza a través de palabras, ¿no? A través de categorías y palabras, ¿no? Esa es la parte fundamental donde los estudios lógicos, ¿no? Pragmáticos, ¿no? Entonces apelan en algún momento a la parte del discurso y viceversa, ¿no? Entonces, por eso estas dos grandes tradiciones en los coloquios, ¿no? En los simposios y debates de los setentas, se termina siendo una misma disciplina, ¿no? Pero con metodologías diferentes, ¿no? Y por último, de lo que comentabas, pues era la parte que corresponde a lo que son, por ejemplo, las figuras retóricas, ¿no? Las metonimias, por ejemplo, Kleenex es una metonimia, ¿no? De un objeto, ¿no? Se traslada al uso del pañuelo, ¿no? O por ejemplo, el diurex, ¿no? También pasa lo mismo, ¿no? Pasa del objeto a las cosas, ¿no? También pasa con las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Alzheimer, ¿no? El que descubre la enfermedad, pues retoma, ¿no? Tengo Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Pero por un uso metonímico, ¿no? O por ejemplo, cuando dices, voy a comprar un chagal o un, este... Están subastando un Van Gogh, no se refieren a la persona, sino al objeto que está determinando, ¿no? Un Picasso, una pintura de Picasso, ¿no? Es como más o menos el lenguaje se desdibuja, ¿no? En la interpretación que hacemos de ella, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por tu participación, Alfonso. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar por ahí algo? Sí, yo, profesor. Bueno, además de todas estas diferencias, principalmente en la cuestión teórica y práctica, a mí me parece interesante el uso de la lingüística, tal como la conocemos. Bueno, que esta concepción interna y externa es, bueno, dependiendo las situaciones en las que nos encontremos, porque no es lo mismo, pues, el lenguaje formal que tenemos en el ámbito académico o en ámbito, por ejemplo, en las comunicaciones, que debemos de tener un lenguaje más neutral, un poco más acomodado con las personas o con los individuos con los que compartimos nuestro día a día, que es un lenguaje un poco más subjetivo, más local, y que, bueno, sí considero que tiene las particularidades, por ejemplo, lo podemos ver en algunos medios sensacionalistas que utilizan estas formas de lenguaje más coloquial para intentar llegar a un público que no está acostumbrado a ciertos medios o a cierto tipo de informaciones. No sé qué percepción se puede tener al respecto. Por ejemplo, eso es una parte como de ideolectos, ¿no? O sea, el lenguaje formal, el lenguaje coloquial, etcétera, de alguna manera sabemos y somos conscientes de más o menos conducirnos de alguna manera, ¿no? Que ahorita está en debate, ¿no? Por ejemplo, entre el lenguaje inclusivo y la academia, ¿no? Que hacen ahorita cortocircuito, por ejemplo, ¿no? En cómo conducirnos, ¿no? Hasta el momento todavía no ha llegado a haber un paper con lenguaje inclusivo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy más de la idea de utilizar, por ejemplo, lenguas aglutinantes, ¿no? Que a lo mejor ya tengan el concepto, ¿no? Por ejemplo, ninostli, ¿no? Ninostli me refiero a todos los participantes, ¿no? Porque como son partículas, por ejemplo, que más o menos determinan la totalidad, más bien ninostli tiene que ver con la totalidad, ¿no? No con todos, ¿no? Pero pues así se entendería como el todes, ¿no? Y retomar esos conceptos. Pero bueno, también, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, aquí converge mucho una paradoja, ¿no? Por ahí había un artículo que dice, pues no se puede hablar con faltas de ortografía, porque las faltas de ortografía solamente obedecen a lo escrito, y a lo mejor la lengua por sí misma es natural, ¿no? Podemos tender a equivocarnos, ¿no? No hablamos como escribimos, ni escribimos como hablamos, ¿no? Entonces ahí tenemos una manera de conducción de comunicarnos, ¿no? Y hay un código establecido. Obviamente yo aquí, pues no puedo, por más que quisiera, ¿no? A veces lo intento, ¿no? Pues debo de tener un comportamiento formal con ustedes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Trato de conducir, ¿no? O sea, si estuviera en otra reunión informal, ¿no? A lo mejor me conduciría de otra manera, ¿no? A lo mejor se me puede ir algún chascarrillo o alguna... Y así nosotros nos conducimos también. Nosotros tienen una manera de comportamiento también desde cierta postura de lenguaje, ¿no? Pero hay convergencias, ¿no? También los estudios de lenguaje, pues obviamente obedecen a cómo uno va interpretando el uso del lenguaje. Ahí viene que ver, por ejemplo, lo que hacía Goffman, ¿no? Que nosotros somos como una especie de actores, ¿no? Con el uso del lenguaje. Nosotros nos podemos conducir como con un personaje muy formal, ¿no? Y un personaje a lo mejor muy coloquial, ¿no? Entonces, vivimos en esta dimensión de varios personajes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muy bien, muy bien, Bruno. Josué Beltrán, adelante. Sí, sí, profesor, gracias. Bueno, yo únicamente quería mencionar acerca de las convenciones y cómo juegan parte importante también la costumbre. Porque, por ejemplo, también está este concepto de la antonomasia. Como cuando hablamos de, pues, del doctor, que no es doctor porque muchas veces, este, nada más, no ha cursado un doctorado, sino se le dice doctor por la palabra, que es docto. Entonces, este, y lo mismo pasa con, como lo mencionaba el compañero, con las marcas, ¿no? Se mencionan tanto, tan repetidas veces, que se vuelve una, una convención. Y, y a lo que voy es, es precisamente lo que usted mencionaba. Es algo muy natural que se va dando. Y así es como se va desarrollando el lenguaje de una forma muy natural. Fluye y, y al final de cuentas se convierten en, pues, en las convenciones, lo que todo mundo usa. Y se nos vuelve, pues, pues, muy, muy natural. Muy bien. Pues sí, precisamente ahí viene, este, del, como dices, donde anduvieres, haz lo que vieres, ¿no? Este, uno de alguna manera, con el sentido común, pues, más o menos entiende el, el, la, la concepción común de las, de las palabras, ¿no? De hecho, de ahí viene el concepto de, de Sostiur, de que la lengua es una institución social. Debido a que, de alguna manera, una institución social, ¿no? Pues, es, reúne a la gente para un objetivo común, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con la lengua, no? Que si de alguna manera no hablas de la misma manera que los otros participantes, te vas excluyendo del grupo, ¿no? O sea, de ahí viene la manera en que, pues, bueno, o sea, tienes que adaptarte, ¿no? Y ahí no, no importa a veces la raza ni, este, ni la condición física, todos podemos llegar a hablar la, este, otra lengua o, este, de alguna manera, este, este, se aprende la lengua en el modo de convivencia, ¿no? O sea, son, son elementos importantes a definir sobre una vinculación social. Porque, pues, de ahí, de alguna manera, pues, en la convención, pues, decimos doctor, ¿no? Doctor, este, precisamente, al médico, ¿no? Y, pues, este, y de alguna manera, pues, bueno, eso, o como licenciado, muchas veces era para el abogado, ¿no? Ahora, pues, hay licenciados en cualquier cosa, ¿no? Pero, pues, bueno, esos son, son elementos, ¿no? Que más o menos van determinando nuestra construcción social. Por eso es muy importante para asociar la parte de la psicología social. Muy bien, este, Josué Beltrán, este, no sé si por ahí, María Huerta, ibas a participar o, por ahí, ya no, ya no, habías levantado. Ah, sí, perdón. Pues, yo quería comentar que me llamó mucho la atención lo que aborda Saussure en esta parte de las imágenes acústicas. Porque me puso a pensar justo en el plano, por ejemplo, de la poesía o de las, de la música, ¿no? En sí misma que muchas veces podría estar en otro idioma, pero por el simple hecho de la forma en la que se fonan estas palabras o se articulan, nos podrían dar ya un, un mensaje de que podría estar, se podría estar tratando el mensaje. Y me parece interesante como a través del sonido podemos transmitir más allá que la palabra escrita. Bueno, bueno, ahí hay elementos que, bueno, a lo mejor convergen mucho más en el estudio del lenguaje, ¿no? Este, como, también los elementos paralingüísticos, ¿no? Porque de alguna manera son parte de nuestro lenguaje, ¿no? El volumen, ¿no? Que a veces utilizamos para hablar o significan cosas, ¿no? Con las convenciones verbales, pues, obviamente, pues, este, lo vemos notablemente como si fuéramos robots, ¿no? Que es lo que significan las palabras, pero la entonación también tiene un carácter de significado, ¿no? O incluso para generar, incluso, algunas figuras retóricas como la ironía o el sarcasmo, este, muchas veces, este, podemos modular nuestra voz, ¿no? Y decir con cierta aseveración algunas cosas, ¿no? Las entonaciones, por ejemplo, de exclamación, ¿no? De alguna manera, pues, nos ayudan. Que, bueno, más o menos ahí están punteados en la escritura, ¿no? Pero, este, es importante dimensionarlo a nivel comunicativo, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante, ¿no? Para asociar hay una parte lingüística social. Y, pues, en Perth pueden haber lo que son los signos, este, motivados e inmotivados, ¿no? Que es una vieja división de los signos, ¿no? Que los signos inmotivados son aquellos que, por ejemplo, son los verbales, ¿no? Entonces, tienen que ver con la comunicación y motivados, por ejemplo, a ver una señal de humo, ¿no? O, por ejemplo, algo se está quemando, ¿no? O sea, ahí, no todos los signos son parte de, este, la dimensión social, ¿no? Entonces, también, de alguna manera, este, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, un árbol, no es que el árbol nos quiera decir, miren, me estoy comunicando, soy un árbol, ¿no? Este, a menos que sea en el caso de la patrística de Agustín, en los signos naturales, pues, es que Dios se comunica a través de lo que tú ves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que a lo mejor en ese momento cuando estás leyendo la Biblia te dice algo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay signos que están conectados más con la comunicación de un otro, ¿no? Entonces, alguien que quiere comunicar algo, ¿no? Y, por ejemplo, esta también es la diferencia de Peirce y Saussure, ¿no? En Saussure vemos la parte comunicativa más tangiblemente, ¿no? Con la lingüística. Y en Peirce, pues, podemos ver que hay elementos que sí son comunicativos, ¿no? Y hay otros elementos que simplemente nos significan algo, ¿no? Veo el árbol y me significa un árbol, ¿no? Entonces, hay la diferencia entre significación y comunicación, ¿no? También es un elemento que podemos derivar de esta reflexión. Muy bien, pues, no sé si hay alguien más. No he visto por aquí, bueno, el chat. No han participado por ahí, pero bueno. Yo, bueno, no sé si pueda comentar algo. Sí, 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 adelante, adelante. La verdad, a mí me llamó muchísimo la atención la parte del símbolo del modelo de Peirce. O sea, ¿cómo lo relaciona con un enlace químico? O sea, es, bueno, para mí es sorprendente, ¿no? O sea, ¿cómo pensó de esta manera y cambió de un campo completamente diferente que es la química a las ciencias exactas a las ciencias sociales aplicadas a la lingüística? Yo creo que es muy padre. O sea, la verdad es como algo que, no sé, quería compartirlo con la clase. En realidad, estuvo muy interesante la sesión y es algo que quería compartir, que se me hace muy impresionante la parte del modelo de Peirce, cómo lo complementa y, no sé, o sea, como que me hace entenderlo desde una forma más práctica. O sea, como que se me hace muy fácil entenderlo, cómo puede haber otros enlaces, otros enlaces, pero de comunicación, no hablando de la química. Entonces, pues, únicamente quería comentar. Que aquí viene un debate, ¿no? Es interesante sobre todo porque mencionaste esta parte, ¿no? De la ciencia social. Que, bueno, o sea, es interesante. Bueno, Peirce era un filósofo, un matemático, un científico. De hecho, en algún momento hasta estudió la medida del sistema decimal, la parte que tiene que ver con la gravitación, etcétera. Y aquí es interesante una parte, ¿no? De hecho, a lo mejor lo he dicho a veces que en clase no lo había dicho en línea, ¿no? Este, aquí, que los semióticos, los semióticos a veces sufrimos de un triple bullying, ¿no? Primero, el primer bullying es que muchas veces nos ubican en facultades de humanidades o de ciencias sociales, ¿no? Y pues las facultades de ciencias sociales están, pues, más o menos, este, pormenorizadas, ¿no? Segundo, ¿no? Este, los que están en estudios de comunicación, ¿no? Y pues, bueno, los de comunicación somos como gente rara entre otras áreas, ¿no? Entre sociólogos, politólogos, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen los, qué estudian los comunicólogos, no? Y cuando nos damos cuenta, ¿no? La comunicación es una transdisciplina, ¿no? Este, o sea, nos tocó el papel de que nos hayan incluido en las ciencias sociales, ¿no? Pero de lleno, de lleno, este, el último bullying, ¿no? Pues quiere decir que, bueno, los semióticos tratamos de ir de ciencia a otras ciencias, ¿no? O sea, a mí me resulta complicado escribirme a ciencias sociales como un único corpus, ¿no? Porque realmente es una dimensión, ¿no? En el estructuralismo es muy clara la dimensión social, ¿no? En el pragmatismo sí hay líneas, ¿no? Que terminan en el funcionalismo, ¿no? Pero como tal, este, el conocimiento por el conocimiento, la filosofía del conocimiento en Peirce, por ejemplo, se puede escribir mucho en la filosofía de la ciencia, ¿no? De hecho, es gratuito como padre del pragmatismo norteamericano. Los grandes filósofos norteamericanos como William James, este, James Dewey, ¿no? Este, norteamericanos, ¿no? Pero si los trasladamos más en la época contemporánea con los divulgadores de la ciencia, Mickey O'Carroll, de Carl Sagan, ¿no? Neil deGrasse Tyson, de alguna manera están tratando de provocar que a través de la idea, de una idea que tú generas, puede abrir el mundo, ¿no? El mundo no solamente a lo social, sino a la ciencia en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, Peirce es un parteaguas en esa parte, ¿no? De generar ciencia por sí misma, ¿no? La ciencia por sí misma, ¿no? Que bueno, que sí tiene algunos derroteros como el interaccionismo simbólico que se terminan, por ejemplo, en la ciencia social, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, hay semiótica, por ejemplo, en la parte de la biología, que es la sistemática, por ejemplo, la parte de ponerle nombres a todas las plantas o todos los animales nuevos, ¿no? Este, de alguna manera categorizar, por ejemplo, todas las operaciones físicas o matemáticas. Por eso la semiótica para Peirce es una metaciencia, ¿no? Es una, y para Morris va a ser el organón de la ciencia, ¿no? Entonces viene un cúmulo desde arriba y se va a aterrizar hacia abajo, ¿no? Entonces de ahí es donde viene toda esta, esta gran, gran explosión precisamente en este sentido, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, nosotros los que damos semiótica, nos abocamos a la... Por ejemplo, en comunicación hay áreas médicas, por ejemplo, ¿no? Que la facultad desafortunadamente no te va a formar, ¿no? Hay otras facultades, otras... Existe la carrera de comunicación humana, que por ejemplo da terapias de lenguaje, ¿no? Y ahí, pues por ejemplo, se ven perfiles médicos, ¿no? O por ejemplo, está el área de la informática, ¿no? Que es comunicación e información, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces también son elementos importantes en donde, pues nos tocó compartir la casa con los sociólogos, los politólogos, etcétera, ¿no? No es que sea malo, ¿no? Sí hay un 30% que es comunicación en términos de lo social, Pero toda la área médica, biológica y la área informática, matemática Desafortunadamente, pues se tiene que picar piedra por allá afuera, ¿no? Tener la segunda carrera en informática o hasta... Yo por eso ando, luego me metí a hacer estudios de segunda carrera, ¿no? Los he terminado en parte de fitoterapia y nutrición Precisamente para ver aspectos biológicos, ¿no? Que mi formación inicial de comunicación, pues no me dio, ¿no? Y pues bueno, imagínense hacer una carrera de comunicación, ¿no? Con las baterías de médicos informáticos, pues bueno Desafortunadamente, pues obviamente ahí le quitaría mucho el empleo a otros profesores Que nada, se formaron en la parte social, ¿no? Entonces, pues por eso no se hace, ¿no? De alguna manera, pero un gran proyecto sería Vincular una facultad, ¿no? Integral de comunicación con estas tres grandes áreas, ¿no? Muy bien, bueno, gracias por el comentario Sirvió para aquí debatir un poco Y tenemos aquí algo... Ah, bueno, escribiste, ¿no? Claro, está demostrado que mediante este método Puede dar un argumento válido y exacto en este campo Lo cual también es ciencia Aunque efectivamente siempre subestiman la comunicación En carreras como medicina, etcétera, ¿no? Y medicina tiene su especialidad en comunicación Pero se ven las partes de audiología, ¿no? Las partes de, por ejemplo, comunicaciones de los sentidos, ¿no? Psicología tiene su especialidad en comunicación, ¿no? Que es la parte neurocognitiva, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no hay estas materias, no? En nuestra carrera, ¿no? O sea, esto abriría campos de trabajo O nos daría más respeto también entre otras dificultades Bueno, ya no me quiero exceder Estamos ahora sí sobre tiempo Ya son las once con dos minutos Entonces, bueno, con esto voy cerrándoles Bueno, por ahí se menciona Juan José Serrano La neurolingüística es muy interesante Sí, pues por ejemplo Bueno, se desdibuja mucho en la programación, ¿no? Neurolingüística Pero en sí misma La dimensión, por ejemplo Cognitiva, ¿no? En términos de experimento y campo, ¿no? Se aterriza muy bien en los estudios de la conducta, ¿no? En las partes a lo mejor de reacción, por ejemplo, ¿no? Estudios de simulares, por ejemplo Y este... Por ejemplo, en toda la conexión que aterrizamos con las palabras Con nuestra conexión de la realidad, ¿no? Los objetos que vemos, ¿no? Bueno, pues con esto entonces termino Les agradezco a todos su participación y asistencia, ¿no? Por ahí vi que a algunos se les cayó la conexión Y ya se desconectaron, ¿no? Pero les agradezco mucho a todos ustedes, ¿no? Para que sigan adelante, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver todavía algo de Perth Para ver la parte teórica de las categorías, ¿no? Y quizá ver por ahí algunas cuestiones de Morris por ahí Y, pues bueno, seguimos en contacto Revisen la plataforma con calma Y entonces seguimos en contacto Hasta luego Y, pues, este... Para los que nos ven en la grabación Pues también síganos aquí revisando en la plataforma, ¿no? Muchas gracias y hasta luego Gracias, profesor Nos vemos Gracias, buen día A todos Gracias, profesor Gracias, universidad Gracias, profesor Pero, la primera fue Lo